Se aproxima una semana intensa y llena de fútbol para el equipo de la fuerza. Es por esta razón que el staff ha preparado muchas sorpresas para todos los aficionados que asistan a la ya tradicional fiesta monarca. Acompaña a nuestro equipo en su aventura dentro de la Copa Santander Libertadores, la cita para vivir este emocionante encuentro ante el Deportivo Cuenca, pero la actividad no termina aquí, pues el equipo Purépecha buscará sumar otros tres puntos ante el Querétaro para continuar con su buen paso dentro del Torneo Bicentenario 2010. El lugar para apoyarlo será el Bebedero, que se encuentra en la calle Lago de Camecuaro, número 359 en la Colonia Ventura Puente. Te invitamos a que vivas la experiencia de la fiesta monarca, donde el staff tendrá divertidos concursos, trivias y muchos regalos para ti. Sé parte de esta gran jornada futbolera y vive junto a Supermonarca, las chicas sol y toda la afición la emoció por los colores rojo y amarillo. Y recuerda que Monarcas nunca juega de visitante.